Bueno, creo que hemos hecho un partido muy completo, necesitábamos dar un pasito adelante contra un rival de esta calidad y bueno, todo el mundo ha hecho muy bien ese trabajo y estamos contentos, pero hay que seguir porque nos llegan a hacer un partido complicado ahora el domingo. La Fonteta disfrutando con su equipo, ¿tenías ganas de esto también? Sí, jugar en la Fonteta estos partidos grandes es espectacular, la gente nos empuja muchísimo y les necesitamos.